hola chicos espero que se encuentren muy bien en este vídeo tendrán que mantenerse muy atentos pues trataremos de abordar de manera sencilla las leyes de mendel qué son las leyes de mendel las leyes de mendel son un conjunto de reglas que explican qué factores determinan la herencia genética estos tres postulados fueron propuestos hace más de 150 años por el monje y naturalista austriaco gregor mendel quien buscaba explicar cómo se heredaban los caracteres o semejanzas físicas entre padres e hijos sin embargo su trabajo no lo realizó con personas sino con plantas de guisantes de hecho gran parte de los fundamentos más importantes de lo que hoy conocemos como genética se lo debemos a mendel y a sus importantes trabajos pues su curiosidad le permitió diseñar los experimentos que lo ayudaron a demostrar cuáles eran los patrones matemáticos que describían la herencia de algunos rasgos de una generación de individuos a la siguiente son estos patrones los que están contenidos en las leyes o postulados que llevan su nombre pero cómo desarrolló mendel sus leyes durante casi 10 años este monje austriaco trabajó con más de 29.000 plantas de guisantes y se dedicó a estudiar la herencia de siete caracteres particulares que tenían las siguientes características 1 su herencia ocurría de manera independiente es decir la herencia de un rasgo como el color de la semilla no determinaba la herencia de otro rasgo como el color de las vainas y 2 que presentaban sólo dos formas alternativas es decir dos tipos de colores de semillas como amarillo y verde o dos tipos de forma de tallos como altos y cortos los caracteres que evaluó en sus experimentos fueron los siguientes la forma de las semillas lisa o rugosa el color de las semillas verde o amarillo el color de las vainas de las semillas verde o amarillo la forma de las vainas de las semillas inflada o constreñida el color de las flores blanco o púrpura la ubicación de las flores axial o terminal y la longitud de los tallos largo o corto aunque mendel no estaba consciente de los mecanismos de herencia ni de las características de las moléculas responsables de la aparición de estos caracteres que hoy sabemos que son los genes tuvo la suerte de que cada uno de ellos estuviera determinado por un solo gen lo que facilitó la interpretación de sus resultados para comenzar sus experimentos mendel obtuvo lo que hoy se conocen como líneas puras para cada uno de los siete caracteres contrastantes que escogió y después se dedicó un largo tiempo a cruzar las plantas entre sí por ejemplo cruzó las plantas que sólo producían semillas lisas con las que sólo producían semillas arrugadas las plantas de flores púrpuras con las plantas de flores blancas las plantas de tallos largos con las detalles cortos y así sucesivamente una línea pura es un grupo de individuos que descienden de un mismo individuo por autofecundación y que por lo tanto tiene la misma información genética para un mismo carácter en otras palabras siempre van a tener semillas lisas si es una línea pura para las semillas lisas ahora que ya conocemos la información básica sobre las condiciones con las que trabajó mendel en sus experimentos veamos en qué consisten las leyes que surgieron de ellos comencemos con la primera ley de mendel la ley de la dominancia mendel se dio cuenta de que cuando cruzaba dos líneas puras que tenían rasgos o caracteres contrastantes como las semillas amarillas y las semillas verdes por ejemplo los individuos de la generación resultante es decir los descendientes presentaban sólo uno de los rasgos a este rasgo que dominaba en el 100% de los descendientes lo denominó como carácter dominante y al que no se observaba en este grupo de descendientes lo denominó carácter recesivo para entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo donde representamos en lo que se conoce como un cuadro de pugnet un cruce entre dos plantas parentales una con semillas amarillas y la otra con semillas verdes supongamos entonces que el carácter que produce las semillas amarillas es dominante sobre el que produce las semillas verdes al dominante lo vamos a denotar con la letra c mayúscula y al recesivo lo vamos a denotar con las letras c minúscula el gen dominante siempre lo denotaremos con letras mayúsculas y el gen recesivo con letras minúsculas en este caso el resultado del cruce es una planta f1 con semillas amarillas pero con un componente genético híbrido dada la combinación de ambos parentales que lo denotamos con las letras c mayúscula pero la historia no llega hasta aquí continuemos viendo lo que se supo un tiempo después lo que mendel ignoraba o tal vez simplemente sospechaba pero no tenía forma de probar era que cada rasgo que observaba en sus plantas estaba determinado genéticamente por las dos formas posibles o alternativas de un gen es decir un mismo gen puede guardar la información genética que codifica para dos posibles formas fenotípicas de un carácter por ejemplo en el gen del color de las semillas las dos formas alternativas serían la que codifica para el color amarillo o para el color verde aquellas plantas que pertenecían a una línea pura para el color de la semilla tenían dos copias idénticas del mismo gen para el carácter dominante o para el carácter recesivo hoy en día los individuos con estas características se conocen como homocigotos mientras que los individuos con las combinaciones genéticas como las de la generación f1 se conocen como heterocigotos hay que tener en mente desde ya los siguientes términos fenotipo y genotipo fenotipo es la forma visible del carácter por ejemplo color de las semillas y genotipo es la información génica que codifica para dicho carácter ya que hemos entendido en qué consiste esta primera ley veamos ahora en qué se basó mendel para postular la segunda ley conocida también como ley de segregación de los caracteres bueno mendel siguió haciendo experimentos cruzando plantas una y otra vez observando y registrando los resultados de cada cruce fue así como se encontró con algo raro cuando cruzó a los individuos de la generación f1 es decir a los híbridos descendientes del cruce de los dos organismos pertenecientes a una línea pura obtuvo algo completamente distinto en la siguiente generación no sólo observó plantas con las características de las que ya sabía que eran dominantes sino también la presencia de una pequeña proporción de descendientes con las características recesivas tomando los datos del ejemplo anterior podemos ilustrar en el cuadro de pugnet lo que mendel entendió como segregación de los caracteres cuando mendel cruzó dos individuos con semillas amarillas para fenotipo pero con genotipo híbrido es decir heterocigoto pertenecientes a la primera generación de un cruce de un homocigoto dominante cc mayúscula amarillo con un homocigoto recesivo cc minúscula para verde se dio cuenta de que aparecía el fenotipo recesivo cc minúscula además determinó que cada vez que se realiza este tipo de cruce entre los híbridos de la generación f1 se obtiene una proporción de individuos 3 a 1 es decir que de cada cuatro descendientes 3 tienen las características dominantes y uno tiene las características recesivas aquí se puede apreciar en términos más actuales se puede decir que cuando se cruzan heterocigotos entre sí se obtienen descendientes homocigotos para cada carácter y heterocigotos que presentan los rasgos del carácter dominante veamos ahora la tercera ley de mendel también conocida como ley de la distribución independiente para indagar un poco más profundamente en la herencia de los rasgos en sus plantas mendel decidió comenzar a hacer cruces entre plantas de líneas puras para más de un carácter por ejemplo plantas con semillas amarillas y flores púrpuras y plantas con semillas verdes y flores blancas y los resultados que obtuvo lo llevaron a plasmar su tercera ley los cruces con los que obtuvo mayor cantidad de información fueron los de la segunda generación es decir los cruces entre individuos híbridos f1 por f1 en este ejemplo tenemos un cruce entre organismos heterocigotos para dos caracteres diferentes el color de la semilla denotado con la letra c mayúscula y el color de la flor denotado con la letra p mayúscula aquellos individuos que tengan la condición homocigota dominante para el color de la semilla o heterocigota para el color de la semilla tendrán semillas amarillas y los que tengan la condición homocigota recesiva las tendrán verdes por otro lado aquellos que tengan los alelos pp mayúscula o pp minúscula tendrán flores púrpuras y los que las tengan pp minúscula las tendrán blancas es así como el cuadro presenta todas las posibles combinaciones que podrían resultar de dicho cruce que son muchas más que cuando consideramos un solo carácter como en los cuadros anteriores de forma similar a lo que hizo mendel hace más de 100 años las proporciones fenotípicas que se obtienen al cruzar los individuos híbridos de la primera generación heterocigotos para dos características como el color de la semilla y el color de la flor es la siguiente 9 tendrán semillas amarillas y flores púrpuras algunos heterocigotos y otros homocigotos dominantes 3 tendrán semillas amarillas y flores blancas 3 tendrán semillas verdes y flores púrpuras y uno tendrá semillas verdes y flores blancas mendel publicó estas observaciones y conjeturas en un documento que presentó ante la sociedad de historia natural de brum pero no ganó muchos seguidores ya que pocos entendieron lo que significaban sus hallazgos sin embargo él estaba convencido de que sus trabajos serían mucho más influyentes para la comunidad científica pocos años después y tuvo toda la razón ya que los mismos fueron las bases donde se cimentó la genética que conocemos hoy en día bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo les haya servido para comprender estas maravillosas leyes de la genética clásica de ser así les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal hasta un próximo vídeo